Hace dos años iniciamos una encuesta con el INE, que es una coordinación también con el Instituto Nacional de Estatística, la Universidad Galileo, el Instituto INE Solidaridad aquí de Patzum y la MUNI. Hicimos una encuesta a 1.337 hogares de aquí de área urbana y rural, por cual es representativa como muestra del municipio, donde preguntábamos si usan tecnología, si tienen telefones celulares, de qué compañía, si tienen computadoras, si usan internet y para qué. Porque en la Universidad Galileo están analizando los resultados y os invitaremos a todos en el mes de junio, va a ser la presentación, una aquí en Patzum para todas las autoridades, colegios, etc., y otra va a ser en la capital, para cooperación internacional, instituciones que trabajan con municipalidades, ministerios, y todos aquellos que tengan algo que ver con gobierno local, tecnología y desarrollo. Creo que somos la única, bueno, somos la única MUNI que ha hecho un estudio sobre tecnología, información y comunicación. Tened en cuenta que el último censo del INE desde el 2002, y en el cual solo había tres preguntas de tecnología. Nosotros hemos hecho una batería que no son como 60 preguntas, ¿no? Bueno, el gobierno abierto, que es uno de los puntos fuertes también de la gestión municipal y sobre todo con el alcalde actual, pues tenemos un portal web que ahora mismo está en construcción, por eso veis que la dirección es GT Guatemala, es el de Guatemala, donde estamos presentando toda la información en formato de datos abiertos, es decir, si publicamos una lista de la beneficiaria o de las personas que están en el programa de adulto mayor, lo vamos a publicar en PDF, pero también en Open Office, en Word y también en TXT, de tal manera que cualquier persona en el mundo puede jalar ese archivo, revisarlo, digamos, hacer ajustes o comentarios y devolver la información a la gestión municipal. Es un poco concepto de datos abiertos. Se realizan dos eventos a año de rendición de cuentas, y el nuestro primero va a ser ahora en mayo o junio, donde rendimos puertas a toda la población, tanto la gestión municipal, los informes financieros, presupuestos, proyectos, un poco lo que ha presentado Silvia, pero más a gran escala, y a toda la población representada. Y eso se difunde en las redes sociales, se entregan información y papeles, se postean, para que todo el mundo tenga acceso a esa información. O a través del COMUDER, el Consejo Municipal de Desarrollo, en el cual también se da toda esa información y es otro elemento de participación ciudadana dentro de lo que es el Gobierno Abierto. Solicitudes y propuestas. Este año, pues con el alcalde empezamos a hacer las ofertas de cargos o de puestos para la MUNI, se hicieron a través de las redes sociales. Entonces, tanto el del asistente de la alcaldía, como el puesto de Claudia, ella fue electa por todo un proceso que se inició en las redes sociales, que se compartió con mucha gente de Patrón, que la gente compartía, y mandaba sus currículas. Y luego los resultados se publicaban. O, lo que está ahí encima de la foto, que no se ve muy bien, que el alcalde ha tenido la iniciativa de crear como un tanque de pensamiento, un think tank, un grupo de expertos, de vecinos, de patrulleros, que es gente que quiere hacer cosas por su municipio, vive en el Patrullo, vive fuera, o vive en los Estados Unidos, pero quieren aportar. Entonces, el alcalde nos va a reunir el domingo a las 10 de la mañana a estas personas por la idea de, bueno, yo soy el alcalde, este es mi plan, pero ustedes son vecinos y tienen muchas ideas. ¿En qué podemos colaborar? Eso es otro elemento más, como digo, de gobierno abierto. Va a ser la primera reunión el domingo a las 10. Van estando abocadas unas 12, 14 personas. Y de ahí vamos a ver, pues, un poco, que se equilibrado se da y qué propuestas se hace. Bajo el entendido, como el alcalde siempre ha dicho, que el gobierno no lo hace solo el alcalde, ni la corporación y los técnicos. Lo hace la población en general. Y dar ese espacio que hemos visto.